Bueno, son dos preguntas quizás. El análisis es que he visto que hemos querido hacer muchas cosas y no hemos tenido la eficacia necesaria para hacerlas mejor. Eso es el análisis un poquito a grandes rasgos. Y la mejora en eso, en conseguir encontrar esa parte de eficacia que tiene que ver con dónde y cuándo es la mejor forma de atacar determinados espacios, cuál es la mejor forma para poder salir, dónde podemos encontrar realmente esos movimientos importantes que nos permitan conquistar los espacios de verdad con peso al equipo rival. Ahí es donde yo creo que gira todo. Realmente es donde gira casi todos los partidos, casi siempre en esas circunstancias. Al final, por nuestra propuesta, por nuestro contexto de equipo, nos permiten hasta determinada zona llegar bien. Y a partir de ahí es donde tenemos que encontrar los caminos, ¿no? Sobre todo como el otro día que se nos puso el partido además perdiendo. Bueno, es que al final deberá que jugar un poco a divinos, ¿no? Nuestra intención tiene que ser realmente la general, la de todos, ¿no? Salir a hacer el mejor partido posible para poder ganar el partido. Esa es la intención única con la que nos planteamos la semana y el sentido que tiene nuestro trabajo, ¿no? A partir de ahí vamos a ir viendo cómo se va sucediendo el partido, ¿no? Qué tipo de rival nos encontramos también, qué tipo de procesos ellos quieren. Pero vamos a intentar proactivar los nuestros y llevar el partido a esos lugares en los que el rival tenga que defendernos y en el que tenga que estar alejado de nuestra portería. Bueno, me imagino que todos los entrenadores querrán lo mismo, pero es lo que nosotros por lo menos queremos mañana también. No, no, esta semana no. Porque además el filial juega también mañana, casi la misma hora que nosotros, bueno, juega en el cinco y media. Entonces abordaremos ahora después la convocatoria. Como os dije, creo que fue a ti sentido común y con buena comunicación en base también a las necesidades que tengamos también nosotros. Sí, pero son cosas que no tienen nada que ver. Es decir, una cosa es que tú cierres la plantilla y te pongas a trabajar con ella y otra cosa es que como colectivo encuentres de verdad determinadas regularidades buenas, ¿no? No lo sé, pero no lo sé ni para bien ni para mal. Es decir, eso no significa que cada partido no tengamos que salir a ganar y hacerlo lo mejor posible. Lo dije desde el primer día. Aunque hablemos de proceso de construcción, no significa que es que mañana, como estamos en ese proceso de construcción, no hay que ganar o el equipo no está preparado o el equipo no va a hacer las cosas bien. El equipo tiene esa mentalidad y mañana que no solo sale con esa intención, sino que mejorar determinadas cosas, ¿no? Lo otro forma parte de una liga, de un montón de sensaciones y no sé la jornada, pero todos somos futboleros, pues todos vemos cuando ya hay un equipo armónico, cuando ya pasan cosas importantes y ojalá vayan pasando las más y lo antes posible. Es difícil, sí, es complicado. Y más cuando encima toda la semana te tiras aislado a lo mejor de tu equipo, ¿no? Pasa que eso sí que es una realidad que no pasa aquí, que pasa en todos los equipos. Por eso tenemos que cuidar en los momentos, cuidar esos detalles, ¿no? Porque al final lo importante muchas veces con estos chicos de cantera es ellos, más que los equipos, ¿no? Es decir, por eso en la cantera yo creo que es importante que los entrenadores sean entrenadores de jugadores, porque realmente es lo que marca un poquito la diferencia, ¿no? Que estamos entrando a jugadores que tengan que llegar al primer equipo. Yo creo que es algo complicado. Esta semana la verdad es que analicé el partido con ellos, también desde mi punto de vista. Con Marcos tuve una conversación que fue el más danificado un poco, ¿no? Por su sensación y que claro, no había cumplido tampoco ningún entrenamiento con ellos. Entonces, bueno, esas cosas tenemos que tener cuidado, pero creo que también formaban parte del primer partido, ¿no? O sea, yo creo que también formaban parte de esa primera experiencia, por eso yo creo que también era importante que fueran todos. Y ahora, si tú analizas bien, si ya te ha pasado una cosa, si esa experiencia la transformas en conocimiento, yo creo que es más probable que no le vuelvan a pasar, ¿no? Porque sin querer a lo mejor el chico baja pensando que sus capacidades han cambiado, porque como está con el primer equipo o ha jugado un partido más importante o de una categoría mejor, mejor dicho, parece que sus capacidades con sus compañeros han cambiado, ¿no? Son las mismas, lo único que hay que encontrar es esa mentalidad, pero sí que es un tema que tenemos que estar sensibles para que ellos encima cuando bajen sigan rindiendo, porque además están con nosotros porque entendemos que son los mejores ahora mismo del filial. Gracias.